Cuando antes ganemos, antes beberemos Vale, muy buenas, ¿qué pasa? Aquí estamos, chavales Voy a ir por arriba, porque últimamente siempre me gusta en este mapa ir por arriba No tiene una razón Clara No hay motivo que digas Pero bueno, me gusta Tío, quise matarle demasiado rápido Si hubiese esperado un poco Le podría haber matado Me da bastante rabia Sabes lo que te digo, ¿no? Vale Me vale ¿Qué hay movida o qué? Vale 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 Eliminación por duplicado La nada va Sí, que hay uno, ¿no? ¡Ay! No sé muy bien, ¿qué pasó? Lo veo Los veo Vale ¡Uy! Voy a subir Es que quiero subir Obviamente cuando llegué aquí ya están todos abajo Vale Vale Puedo bajar Puedo meterme por aquí También me vale Vale No Vale Usé de cebo al compañero Lo sé Pero pues sin querer, ¿eh? Te lo juro Esa torreta Qué feliz sería Si no estuviese ahí Sería tan feliz Vale Me vale Y hay otra allí, macho Vale Uy Mira que no lo mataba, tío En verdad ¿Eh? ¿Voy? ¡Uy! Hostia No hubiese estado nada mal, ¿eh? Esa jugada, ¿eh? No hubiese estado nada mal Esa jugada Toma Cayó uno ahí, ¿eh? No ¿Quién? Mierda Un poco de suerte Sí Esquivo el misil Cojones Hostia, macho Eso mate Hostia Pues que no te mueres Hostia No sé muy bien por qué no se murió a la primera Pero bueno, vale Me vale también, supongo Hostia Mira, chaval Tres legion Creo que tienen, ¿no? Igual lo flipas, tío Ah, bien, bien Vale, me vale Vale Toma, hombre Este piloto no va a estar muy contento Cuidado más Vale Me viene muy bien contra los legion El nord estar desde aquí arriba, tío Porque si no Estaría bastante acabado Vale Eso ya no me hace tanta gracia Ah, tengo ahí un compañero Vale Puedo incluso hacer así Muy buena Vamos Tuyo Muy buena Vamos Oh Mierda Vale No sé qué pretendías hacer Pero vamos Estabas buenísimo Vale Mierda Mierda ¿Dónde estás? Supongo que te habrás ido, ¿no? Vale Teoría deberían de Vale, sí Estar aquí abajo Núcleo de vuelo listo Por aquí Eh Eso hará algo Excelentes noticias, colegas Sigue Oh Vale Oh Atención Hemos sufrido daños críticos Y quiero buscar cobertura Vale Estás machacando a ese piloto, colega Núcleo de vuelo listo ¡Hostia! Ahora sí que me jodió este cabrón Ahí sí que me jodió este cabrón No sé dónde está Vale Me vale Eso sí Cuidado que me viejo este pavo Voy Voy Voy, voy, voy Vaya por Dios Hombre, quítate ¡Ja, ja! ¿Qué haces ahí, tío? ¡Eh! ¡Uf! Te vi, ¿no? Como lo soñé Te vi Eso que fallé Bastantes tiros, eh Eliminación doble, colega Vale Me vale Me vale también Dos mejor que uno Despliegue de titán No sé dónde hay más gente No sé si se puede No No, 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 no Vale Eso sí me vale También me vale Aquí ¿Puedo ver algo aquí? No, no ¿Dónde están? Ah, vale, vale 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 Toma, hombre Arrasando No, mierda No quería caer, tío ¿Qué cojones? Este no se muere Nada por aquí Ahí hay un Legion Puedo ir por detrás Si quiero Realmente Es como que se esconden Mucho, ¿no? O es cosa mía Parece que están como muy escondidos Todo el rato, tío ¿De qué tienen miedo? ¿Qué cojones? Ese piloto te tiene pavor ¿Qué? ¡Uy, puta! Vale Me vale Están atacando a ese piloto, colega Sí, yo creo que a este le puedo pillar por detrás ¿No? Lo sé Lo sé O sea, qué susto Voy a por él Mierda Mierda ¿Qué es esto, hombre? ¿Qué es esto, hombre? Hago en la leche Vale 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 Ese piloto No va a estar muy contento Mierda Me voy, me voy Está viendo aquel Vale Vale Casi puedo oler ¡Hostia! ¡Huele a guardiente casero! Pasa nada Tiene mucho titán ahora Pero da igual, eh Bueno Está bastante Está bastante Me cago en la leche Me he empatado, eh Podemos despistarnos mucho, tío Vale Ese piloto te tiene pavor Puedo ayudar Si le dices algún tiro Sería maravilloso Vale Vale, vale Esto está hecho, chavales Muy buena Sí, señor ¡Hostia! Encima esquiva el El misil de fragmentación No te lo pierdas, eh ¡Uy! Un poco te faltó, chaval Vale Anda, coño ¿Qué es esto? ¡Ah! Vale ¡Escapan, interceptadlos! ¡Hostia! Vamos muy bien, eh Creo que podemos, eh Mierda, joder Claro que sí Claro que sí, chavales ¡Uf! ¡Sí, señor! Muy buena partida Eso que se escondían mucho, ¿no? O me parecía a mí Era como que estaban muy... Tenían miedo Tenían miedo Es bueno Es bueno Que tengan miedo Eso es bueno Pues nada Venga, hasta la próxima T вопрос endo por lo que sea Esperen ¿Por qué? ¿Por qué? Esperen